¿Qué es la perspectiva de las empresas? Que nos expongan la importancia de una adecuada y necesaria interacción entre las unidades de las compañías para llegar a una adecuada gestión 4.0. Vamos invitando ya a los participantes del debate, Francisco, o bueno, Paco, Andrés, de Venteler Automotive. Bienvenido. Mira, si te puedes sentar aquí, si no te importa, porque creo que les haremos un favor a los técnicos de audio. ¿Está bien? ¿Bien? ¿Así? Muy bien, pues vamos así. Gorka Díez, de Bridgestone Europa. Bienvenido. Muy buenos días. Manuel Mancilla, Ibeco Madrid, representante de CNH Industrial. Hola Manuel, bienvenido. Muchas gracias. ¿Puedes sentar aquí, por favor? Aquí en medio. Y Roberto Gamero, de DHL. Muy buenos días y bienvenido, Roberto. Vale, pues yo me siento aquí en medio. Bueno, vamos a presentarles mejor. Francisco, Paco Andrés, director de Recursos Humanos para el Sur de Europa de Venteler Automotive. Gorka Díez, es concretamente director de Bridgestone Manufacturing Excellence de Bridgestone Europa. ¿Correcto? Sí. Roberto Gamero, si hay algún error me decís. Roberto Gamero, director de IT and Infrastructure, DHL Supply Chain Iberia. Muy bien. Estamos obligados a hablar en inglés todo, ¿eh? Los cargos en general ya son en inglés. Y Manuel Mancilla, plant manager de Ibeco Madrid. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por participar en este debate. Y me gustaría abrirlo con una pregunta para todos, la misma. ¿Cuál es la situación actual de vuestra compañía en la gestión 4.0? Empezamos por ti, Paco, por ejemplo. Bueno, nuestra compañía se está trabajando en digitalización, en el concepto de Smart Factories, se está trabajando también en el concepto de Lean Factories, se está trabajando en la industria 4.0. Pero, sin embargo, yo aquí quería apuntar que existe también, o desde nuestro punto de vista, existe también mucho de marketing de Estras del concepto de Industria 4.0. Este concepto empezó en la feria de Janove en el 2011 y dos años más tarde el gobierno alemán pues ha lanzado una inmensa campaña de marketing llamando a la cuarta revolución industrial fábrica 4.0. Como cualquier empresa grande que se precie, tiene que trabajar en ello, pero hay que trabajar con cabeza y sabiendo que es algo que está empezando ahora y que nadie sabe en un entorno tan buca como el que estamos viviendo cómo va a seguir adelante. ¿Igor Kahn, Richton? Estoy con Francisco. Efectivamente, hay bastante marketing alrededor de esto y nosotros lo que estamos haciendo es aprendiendo. Estamos en una fase de aprendizaje, estamos haciendo pruebas de concepto, aquí y allí, intentando conocer la capacidad de esa sensorización, la captación de datos, el Big Data, el algoritmo, cómo nos puede ayudar a una visión más allá. Entre tanto, estamos muy enfocados en la virtualización de las fábricas, porque pensamos que sobre todo la industria 4.0 puede ayudar a la predicción, más que al análisis de los datos previos, y creemos también que necesitamos anticiparnos con las personas. Esto va a ser un cambio muy brusco, va a ser necesaria mucha gestión del cambio, va a ser necesario cambiar la organización y entonces nos estamos moviendo hacia unidades autónomas, equipos autónomos y estamos poniendo mucho foco en el liderazgo sobre las personas. Y en Ibeco también estáis aprendiendo. Bueno, en Ibeco creo que casi todo el mundo nos conoce, somos una de las 12 marcas del grupo Case Team Holland Industrial. Nosotros fabricamos, a diferencia del automóvil, porque muchas veces se nos engloba dentro del mismo paquete de automoción, nosotros hacemos vehículos industriales, hacemos camiones, hacemos tractores, hacemos cosechadoras, hacemos este tipo de producto, y la compañía, nuestra compañía hace un par de años empezó a razonar precisamente sobre un tema de creación de valor. Nosotros estamos analizando cuál va a ser ese valor y qué es ese valor que Industria 4.0 va a crear para todos los stakeholders de nuestra compañía, porque nosotros tenemos esta visión de poniendo al cliente por el centro, nuestra cadena de valor con nuestros proveedores, por supuesto, nuestras personas, que es lo más importante, nuestros representantes sindicales, todo lo que es el entorno de nuestra compañía, y estamos analizando a nivel gestional y obviamente a nivel de transformación digital qué va a añadir valor a lo que hoy estamos haciendo y cuál va a ser el futuro a medio y a corto y largo plazo. Lo digo porque efectivamente comparto completamente lo que estabais comentando, hay un trading topic, está muy de moda, y creo que es una obligación de todas las compañías analizarlo desde este punto de vista, es decir, oye, realmente dentro de todas las diferentes soluciones que se están poniendo encima de la mesa, qué es lo que realmente va a aportar valor ahora o en el futuro para los diferentes stakeholders que tenemos en las compañías. Entendrarte en eso. Eso es. Porque no estamos para perder el tiempo, según parece. Solamente añadir que, bueno, pues dentro de nuestro grupo, donde tenemos 63 centros de producción, la fábrica de Ibeco Madrid fue designada planta piloto para todo el desarrollo de transformación digital y a partir de ahí estamos liderando la extensión en el grupo. Bueno, veo que hay muchas plantas piloto, no sé, en DHL, ¿cuál es la situación actual de vuestra compañía en gestión 4.0? Pues en DHL se lanzó ya hace bastantes meses un programa interno de digitalización y bajo este programa lo que estamos trabajando es en todas y cada una de las tendencias tecnológicas de esta llamada revolución 4.0, ya sea Internet de las Cosas, Big Data, robótica, etc. Tuvo el placer hace un par de semanas de representando a DHL recoger un premio de Computer World, Computer World es una publicación líder en el mundo de las TI y donde se nos reconocía ya toda la cantidad de cosas que estamos haciendo en las distintas tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, pues es un placer para nosotros que no solo nuestros clientes, que al final es por y para quien nació este programa, no solo lo valoren, sino también así en medios externos. ¿Y un ejemplo, por ejemplo? Pues por ejemplo, tenemos en... Ha sido más llamativo, ¿no? Que a todo el mundo le llama mucho la atención el tema de los drones, ¿vale? Es verdad que la gente lo ve, la entrega del paquetito en el signo final con el drone. Esto, bueno, soledad más nuestros compañeros, ¿no? Del mundo de DHL Express, pero otros los drones los utilizamos, por ejemplo, para hacer inventarios de almacén o lo estamos utilizando haciendo también pruebas de concepto, más que un producto implementado ya, también en temas de seguridad, ¿no? Te sustituye una ronda de vigilancia de un vigilante. Roberto. Oh, Roberto, perdón. Gorka. Nos acabamos de conocer. No cambies el nombre, no pasa nada. Como hay confianza. ¿Puedes comentarnos la diferencia entre gestión 4.0 e industria conectada 4.0? Bueno, aquí entramos ya en conceptos, diferencias semánticas a veces, ¿no? Un poquito tratando de centrar la pieza. Y aquí es importante no confundir, creo yo, el fin con los medios o no ser esclavos de la herramienta en sí mismo, ¿no? Tenemos que... Industria 4.0 o industria conectada es una herramienta que nos posibilita algo y entonces tenemos que ver qué es ese algo. Y ese algo puede ser la gestión 4.0, esa gestión avanzada. La industria conectada, desde luego, sirve para mirar hacia atrás, sirve para hacer un control online del proceso, sirve para hacer trazabilidad, sirve para investigar problemas que han surgido en el proceso y además el gran valor añadido de esta herramienta es poder mirar hacia adelante, es poder tener una calidad predictiva. Nuestras herramientas tradicionales para esta calidad predictiva es el ANFE, el ANFE de proceso y el ANFE de producto. Sin embargo, ya vemos, ya podemos intuir que estas herramientas nos van a permitir simular con antelación dónde vamos a tener el problema de calidad. Esto es como tenemos el genotipo humano. Ya conocemos casi, lo podemos hacer individual, podemos hacer para cada una de las personas el genotipo. Cuando ponemos una nueva referencia en producción, también podemos saber cómo se va a comportar. Ya existe, a través de la virtualización de la fábrica y nosotros estamos en ello, en puntos concretos del proceso, cómo se va a comportar esta nueva referencia y si va a haber un problema de calidad en un punto determinado. Entonces, creo que el gran potencial de la herramienta es utilizarlo con una gestión hacia la mejora de la eficiencia y de la calidad, con esa calidad predictiva y nos da ese potencial. Y claro, luego tenemos que tener también altitud de miras, tenemos que tener un poquito de altura y decir, bueno, esto va a ser simplemente para mejorar lo que ya tenemos, vamos a mejorar eficiencia, vamos a mejorar la calidad, sin duda, los ratios, los ppm, estupendo. Pero es posible que haya algunas empresas, seguramente aquí representadas, que con mejorar no sea suficiente, necesiten innovar, necesiten hacer un cambio de paradigma y meter alguna innovación dentro del proceso. Esto también nos tiene que ayudar, la industria 4.0 nos tiene que ayudar y ya superamos el concepto de gestión para ir al concepto de innovación y ya si somos muy challenging podemos llegar hasta un concepto de transformación que requiere otras aptitudes completamente distintas. El otro día leía que parece ser que hay unas abejas que se llaman exploradoras, que tienen un porcentaje muy pequeño en la colmena, cuya función es buscar un nuevo sitio donde poner la colmena, un sitio donde tengan una fuente de polen nueva. Entonces, ya tenemos que empezar a hablar del liderazgo de posibilidades y esta industria 4.0, la industria conectada, nos tiene que ayudar a buscar una nueva fuente de polen. Sí, porque la pelea es muy grande. Manuel, para ti, ¿dónde está la diferencia entre gestión 4.0 e industria conectada? Bueno, en nuestro caso, como decía, partiendo del planteamiento estratégico que la compañía está realizando desde este punto de vista, por poner ejemplos prácticos que puedan ayudar a los colegas que están aquí hoy, hablábamos de un stakeholder, nuestras personas, nuestros equipos. Diferencia entre gestión y lo que es la parte de industrialización o transformación digital. Si hablamos de las personas, nosotros hemos empezado a lanzar una idea que es la salud 4.0. Hemos pasado de, o venimos de fábricas donde hablábamos de accidentes y nuestras personas que se hacían daño, a pensar cada vez más en el cuidado de la salud. El otro día comentaba con algunos colegas de UNFAC, ¿no? Bueno, pues que tenemos un gimnasio, que tenemos un centro de pilates, que tenemos, que esto cuando lo dices, ah, una fábrica tenéis estas cosas, pues sí, tenemos, no somos Google, ni lo pretendemos, no somos alguien de Silicon Valley y estamos abriendo un poco, rompiendo paradigmas desde este punto de vista. Entonces, para nosotros es inconcebible pensar en una transformación digital, por supuesto, sin contar con las personas. Entonces, empezamos desde lo que es la salud 4.0 a lo que será, obviamente, toda la conectividad. Y todo eso requiere una gestión que algunos colegas han explicado esta mañana, como en el caso de Gestant, donde hay una estrategia corporativa desde recursos humanos para trabajar en la salud, en las competencias, etcétera, etcétera. Desde este punto de vista, ahí hay una diferenciación muy práctica que poco a poco estamos también implementando y construyendo, porque estamos inventando sobre la marcha, ¿no? Para prepararnos a preparar y gestionar este cambio que, como decía algún compañero esta mañana, algún colega, pues va a una velocidad tremenda, mucho más rápido casi que, por lo menos en la experiencia que yo tengo, nuestras organizaciones son capaces o somos capaces de dirigir. Roberto, ahora sí, Roberto. Un tema importante es la gestión de los datos. ¿Con los mismos datos sacáis las mismas conclusiones, los mismos diagnósticos, las mismas soluciones y mejoras utilizando nuevas herramientas? Te diría que no, ¿no? Y te explico el por qué. Bueno, cualquier compañía antes, en esta pre-4.0, compañías que tuvieran implementados algún sistema de business intelligence y demás, hasta que llegabas a convertir ese dato en información, pasaban semanas, meses, incluso años, dependiendo un poco de la complejidad del proyecto. Ahora, con herramientas que ya son presentes, como puedan ser de Big Data, estos tiempos se han reducido brutalmente. Entonces, eres capaz de analizar un gran conjunto de datos en menos tiempo, eres capaz de, bueno, pues esa abstracción de datos que hacían antiguamente, la transformación y la carga, para que la herramienta de bienes interi, si alguien la pudiera analizar, eso ahora se hace prácticamente de inmediato. Con lo que eres capaz de tener más análisis y a lo mejor ir descartando, pues esto no me vale, eso no me vale. Antes, hasta que llegabas a este punto de saber lo que te valía y lo que no, estábamos hablando de meses. Si a todo esto le unes la capacidad de incluir datos de fuentes externas, bueno, pues las posibilidades son multiplicas, son exponencialmente. La verdad es que es apasionante todo esto. Pero claro, volvemos a las personas. Paco, porque, bueno, pues son al final uno de los ejes, los factores más importantes y a cuidar sobre todo en esta revolución. ¿Cómo se está gestionando en Venteler el cambio de cultura interna? Volvemos a hablar de dos elementos fundamentales. Volvemos a hablar de valores y volvemos a hablar de tecnología. De valores, tenemos que tener muy claro cuáles son los valores del futuro, tenemos que tener muy claro cómo vamos a gestionar el cambio tan rápido y tan brutal que está sucediéndose y tenemos que, en ese sentido, realizar muchos procesos de comunicación. Tenemos que mejorar nuestra comunicación interna, tenemos que mejorar nuestra comunicación externa, tenemos que asociarnos con universidades, con escuelas profesionales y, por otro lado, la tecnología. Y ahí volvemos a hablar de un elemento básico, que es la formación. Nos hemos dado cuenta también que no solamente tenemos que seguir hablando de formación en habilidades soft, en skills, en habilidades de management, sino que tenemos que empezar a profundizar en el conocimiento de la tecnología. ¿Cuáles son nuestras tecnologías clave? ¿Cómo vamos a hacer que las personas conozcan esas tecnologías clave? ¿Y qué es lo que hacemos para que haya una transición del conocimiento para nuevas generaciones de esa tecnología clave? Yo antes escuchaba al representante de Gestamp, que es competencia directa nuestra, y al final ves que los elementos, el eje es el mismo. Es decir, estamos hablando de una estrategia, después estamos hablando de un centro tecnológico. Estamos hablando de valores, estamos hablando de comunicación y estamos hablando de formación. ¿Y qué tipo de formación estáis haciendo? No sé si nos puedes dar algunos ejemplos. Nosotros estamos hablando de formación, formación más, de formación en competencias, estamos hablando de formación en competencias de gestión, pero también estamos hablando de tecnología. Estamos viendo cuáles son nuestras tecnologías clave, la soldadura, la robótica, la estampación, etcétera, etcétera, y cómo vamos a hacer para crear, estamos creando centros de excelencia en cada una de las tecnologías y nos estamos especializando en cada una de esas tecnologías. Claro, porque hay gente que incluso cambia de puesto de trabajo. Correcto. Entonces, la gestión de las personas, de nuevo, la gestión de esa formación, quiénes son los especialistas que conocen de esa tecnología, cuáles son las personas que van a estar al lado de esas otras personas que conocen de esa tecnología y después cómo vamos a conducirlo. Y hay otro elemento clave, que es la formación dual. Como empresa alemana que tiene muy metido en su cultura el concepto de formación dual, nosotros lo estamos gestionando también en todas las plantas a nivel mundial. Y en concepto, en concreto, en nuestra región y aquí, en España, pues estamos implantando políticas de formación dual efectivas. Antes oía a la diputada de la diputación de Álava que en Álava hay una experiencia, una experiencia nueva de formación dual en la universidad, en la Facultad de Ingeniería Mecánica, me ha parecido escuchar. Bueno, aquí tengo que decir que la Universidad de Álava no es la pionera. La pionera fue hace cuatro años la Universidad de Burgos con Ben Teller, precisamente, y se creó el departamento de formación dual universitario siguiendo el esquema de formación dual de Alemania. Contamos actualmente en España con más de 20 alumnos integrados desde segundo curso de carrera en diferentes prácticas y en diferentes empresas del grupo y a nivel mundial contamos con más de 500 alumnos de formación dual universitaria. Y creo que ahí está el futuro, el cambio de generación y la gestión del conocimiento. Claro, sí, fomentar la relación entre centros educativos y empresas. Bueno, a ver si luego podemos volver a esto porque es muy importante. Pero, por ejemplo, en Ibeco, ¿se está realizando algún tipo de formación para capacitar a las personas, a los trabajadores con nuevas aptitudes? Sí, decíamos antes que nosotros seguimos un programa, una metodología de mejora continua que se llama Work Class Manufacturing donde somos más de 400 plantas en todo el mundo que participamos en esta metodología Lean. Al fin y al cabo es un sistema Lean bastante conocido. La planta de Madrid ha llegado este año a una consecución de un nivel bastante alto. Es la primera planta en el grupo en conseguir el nivel de oro y una de las cinco a nivel mundial. Y esto obviamente no ha sido por casualidad. Nuestra planta son más de 10 años que está trabajando en mejora continua y esto ha sido solamente posible gracias a dos cosas. Como decía, uno, el cuidado de la salud y obviamente la seguridad, la ergonomía. Y otro, la formación, el desarrollo. Tenemos una plantilla con una edad media de 39 años. Hemos vivido hace unos años un cambio generacional muy importante con el traslado de producción de nuestra fábrica de UL a Madrid en el año 2012 en pleno año de dificultad donde la compañía hizo una apuesta muy muy fuerte por España y por Madrid en concreto. Pues se contrataron más de mil personas. Desde ese momento hasta ahora hemos tenido no solamente que formar y desarrollar nuevos ingresos sino además pues obviamente ir creciendo en competencias en nuevos instrumentos y en nuevas soluciones. Hemos cambiado completamente lo que es la forma de trabajar en esta fábrica en los últimos cinco años y esto obviamente es imposible si tú no haces un trabajo de formación y desarrollo con las casi tres mil personas que allí trabajamos. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Por poner ejemplos prácticos que digo podamos compartir y sirvan para los colegas. Pues hemos creado un centro interno un centro propio de desarrollo donde participan obviamente profesionales externos pero hemos creado una escuela de formadores Train the Trainers donde obviamente hemos seguido ese proceso primero de crear ese knowledge interno y a partir de ahí no solamente un espacio físico donde desde lo más vamos a decir sencillo que puede tener cualquier fábrica que es la típica formación de producto y proceso pero sobre todo lo que hemos intentado es crear entornos virtuales que repliquen lo que es el puesto de trabajo porque este puesto de trabajo ha cambiado muchísimo nuestra fábrica nosotros tenemos un tag time un tiempo de fabricación de seis minutos cada seis minutos hacemos un un camión en un puesto tenemos una configuración de producto que llega a las 25.000 versiones con lo cual la información que tiene que tener un operario en un puesto de trabajo es realmente importante seguramente que los colegas que trabajáis en esto me estáis entendiendo muy bien y como nosotros hemos hecho que cada vez se equivoquen menos cada vez el proceso sea más robusto mejor en sus competencias en consecuencia obviamente mejora el ambiente laboral mejora todo pues hemos intentado hacer workstation cada vez más digitales tenemos un proyecto el último en lanzar que ha sido el e-operator donde estamos intentando interconectar la persona con el puesto de trabajo y el puesto de trabajo con la persona para poder hacer esto lo primero que hemos hecho ha sido formar a las personas desarrollar a las personas que van a trabajar y que están trabajando en esos puestos un ejemplo práctico muy sencillo es lo que nosotros llamamos la ayuda visual electrónica hace años teníamos toda la documentación en un book en papel hemos pasado a colocar pantallas que casi tienen enfrente de los ojos al mismo tiempo que están montando y las últimas soluciones pues pasan por smart classes de realidad aumentada donde los operarios ya están trabajando con estos instrumentos en nuestra fábrica evidentemente por un lado siempre pensamos en toda la formación y knowledge del desarrollo tecnológico pero para mí como director de una fábrica es casi más importante la formación y las competencias de las personas que luego van a trabajar cada día para que eso les sirva a ellos como un valor añadido es decir sean puestos de trabajo más seguros más ergonómicos se equivoquen menos tengan menos posibilidades de error genere menos estrés en el puesto de trabajo y todo esto contribuye y directamente y está absolutamente demostrado a la calidad del producto final y a la satisfacción de nuestros clientes a través de un aumento de la satisfacción y la creación de valor en la plantilla en nuestros equipos de trabajo ¿y en DHL cómo se está introduciendo el talento digital en las estrategias 4.0? Bueno nosotros tenemos cuatro líneas de actuación una es pues con formación interna también ya empezamos a ver en los catálogos formativos de nuestro departamento de recursos humanos ya formación en habilidades técnicas de Big Data y demás la segunda es bueno acuerdos con universidades y escuelas de negocio para atraer a recién licenciados y a gente que ha terminado su máster la tercera es vía alianzas con pequeñas startups bueno lanzamos proyectos de innovación ellos se presentan elegimos el que más se adapte a nuestra compañía y se les financia ese proyecto y por último y no menos importante bueno pues alianza ya con los grandes partners tecnológicos del mercado como puede ser Microsoft Cisco etcétera pero yo creo un punto que decías tú de la formación de verdad la formación al final al usuario el hecho de introducir esta nueva tecnología yo creo que está reduciendo la curva de aprendizaje de los nuevos empleados porque ahora es mucho más intuitivo con unas Google Glass unas gafas de realidad aumentada o realidad virtual enseñarle como en nuestro caso como tiene que hacer el picking y preparar los pedidos lo que antes a lo mejor tardaba si le metías en una sala de formación tardaba días y hasta que hasta que era un operador operaba al 100% tenía la productividad del 100% pasaban semanas ahora es como mucho más rápido yo creo que nos está ayudando también en reducir esa curva de aprendizaje absolutamente de acuerdo en Bridgeton ¿cuál es el papel que va a jugar bueno o en general pero puesto que estás compartiendo tu experiencia ¿cuál es el papel que va a jugar la tecnología y cuáles las personas? bueno en cuanto a las personas vamos primero con la tecnología porque esto tiene pinta de que en breve con la sensorización de fábrica los algoritmos base de datos y demás las máquinas van a ser capaces de hacer su autodiagnóstico si el algoritmo al final te da la respuesta a un problema automáticamente oye toca esta variable que vas a mejorar la pregunta para el algoritmo es ¿por qué no la tocas tú? o sea somos capaces de leer pero en breve vamos a ser capaces de escribir en nuestra fábrica entonces es muy posible que la fábrica sea suficientemente inteligente como para autodiagnosticarse y resolver problemas si esto es así digamos que la mejora la eficiencia pura puede caer del lado de la inteligencia artificial puede caer del lado de la máquina entonces se autodiagnostica y se autocorrige esto bueno puede parecer un poco transgresor pero no creo que estemos tan lejos ya se puede vislumbrar que bueno si el algoritmo te va a dar una respuesta y eres tú el que toca bueno pues toca a tú si esto es así entonces el papel de las personas va a quedar si la mejora es de la máquina la innovación y la transformación de parte de las personas con lo cual el crear y el impulsar yo no creo que en el futuro se nos vaya a pagar por lo que sabemos ya está ocurriendo seguramente a muchos de los que estamos aquí no se nos paga por lo que sabemos sino por lo que somos capaces de impulsar de hacer que suceda y esto bueno a mí no me da pánico lo que comentaba Francisco de la formación dual y de lo que somos capaces ahora están en las universidades y en los centros tecnológicos me da un poco de miedo lo que no está y la parte que no está es la parte de liderazgo porque vemos como nos llegan muchos y buenos managers pero no hay tantos líderes hay gente que es capaz de mejorar de entrar en un proceso y de mejorar la eficiencia como managers y de gestionar y de coordinar distintos elementos del proceso pero vemos poca gente que sea capaz de inspirar de movilizar de motivar de enchufar a toda la plantilla hacia una visión común y compartida y no vemos sitios donde esto se aprenda pero un líder se nace entonces el líder se nace todos nacemos líderes todos nacemos líderes unos con más probabilidades que otros pero es verdad que ya está empezando a haber técnicas que aceleran mucho la rampa del crecimiento en el liderazgo y hay gente que bueno desgraciadamente pues no lo va a poder no va a poder llegar a esas cotas pero se puede mejorar muchísimo el aspecto del liderazgo en eso estamos nosotros poniendo mucho foco en cómo inspirar motivar hacia una visión porque claro la industria 4.0 si no tienes un para qué detrás pues se queda en una herramienta que un año después ya está obsoleta porque la tecnología avanza tan rápido que entonces apostamos más por una organización que aprende en ese sentido y que se realimenta una organización va a crecer en tanto las personas que la componen crezcan si no ponemos un foco en que las personas crezcan esto no se realimenta el círculo se para y por otra parte tecnológicamente la fábrica que aprende también porque si la fábrica es capaz de aprender de sí misma en términos de inteligencia artificial tengo un problema lo diagnostico lo corrijo y actúo automáticamente sobre él pues tenemos la fábrica que aprende la organización que aprende y el círculo virtuoso no solamente de mejora sino de innovación y transformación depende de lo de cada cual ¿cómo va a ser la fábrica del futuro? llena de abejas exploradoras me imagino pues sí habrá una gran componente de abejas exploradoras buscando polen por ahí y las empresas que hagan esto de forma excelente serán las que puedan competir mejor que las otras bueno estábamos hablando justo de lo que hace falta para ser líder tú has mencionado la formación dual pero es que igual tendríamos que ir mucho antes incidir en la enseñanza previa infantil para tener los líderes del futuro sin duda alguna yo creo que hay que incidir en la educación desde los primeros años y de hecho yo creo que hoy en día existe ya dentro de los colegios un cambio importante se empieza a hablar de inteligencia emocional se empieza a hablar también de trabajo con iPads se empieza a hablar de que los chavales aprendan estudiando en inglés de la formación bilingüe y eso se está haciendo incluso desde las escuelas públicas en las escuelas de formación profesional el cambio está siendo brutal el cambio estamos hablando de un sistema a partir de 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 la última ley de educación tan criticada pues bueno pues ahí estamos hablando ya del inicio de lo que es la formación dual y de la posibilidad de obtener un certificado de formación profesional que no da el ministerio de educación sino que lo da el ministerio de trabajo bueno pues eso es un cambio radical ahora nosotros en Venteler por ejemplo lo que estamos haciendo es hablando con diferentes administraciones de las autonomías y estamos generando nuestra propia formación dual a través de certificados de profesionalidad del calendario que existe a nivel general en el SEPE pero que estamos realizando con con academias externas que nos están ayudando y adaptando la formación a nuestras necesidades de hecho hemos tenido una situación muy curiosa con en la fábrica de Burgos hace poco porque hemos querido bueno y hemos formado un grupo para realizar un grupo de 15 personas para hacer formación dual en el área de mantenimiento y las escuelas de formación profesional se nos han echado encima diciendo hombre es que ya la gente prefiere ir con vosotros si no quiere venir al San José Artesano pues hombre haceroslo mirar no porque no es que porque tú lo hagas mal yo dejo de hacerlo bien pues hombre eso no es así y ese cambio está siendo brutal y lo que decía antes también el compañero de Filistoni yo creo que es muy importante es decir cómo se está gestionando el cambio cultural cómo se está gestionando también el envejecimiento de la población hay una competencia básica muy importante que es nosotros llamamos se llama en inglés learning on the fly intentar aprender al vuelo intentar aprender lo más rápido posible y eso es básico yo recuerdo cuando yo empezaba hace muchos años y que entonces tenías el ordenador con el de base y el Lotus 1-2-3 y llegabas ahí y decías ¿qué va a pasar aquí? y el primer teléfono te le dieron en el año 97 y te miraban como si ibas oye compra vende en la bolsa y ahora resulta y ahora resulta que todos tenemos smartphone todos utilizamos el iPhone 8 todos utilizamos el ordenador y no ha pasado nada nos hemos ido adaptando y yo creo que el hombre tiene esa capacidad esa gran capacidad de ir adaptándose poco a poco a las situaciones al entorno yo el otro día leía que desde el punto de vista de personas hay un debate ahora ¿qué va a pasar con todo este tema de industria 4.0? ¿qué va a pasar con el empleo? ¿se va a reducir? ¿se va a ampliar? el otro día en Expansión leía que se estaba ampliando pero a nivel de jefes y de técnicos en el foro de Davos de Ginebra de este último año se dice que en los países desarrollados se perderán más de 5 millones de empleos con la industria 4.0 y se generarán en países en vías de desarrollo en países emergentes ¿quién lo sabe? yo creo que el hombre es camaleónico y sabrá adaptarse a las circunstancias y yo creo que hay que tener esperanza y hay que tener confianza en las personas precisamente claro porque tiene que haber focos de resistencia ¿no? a este cambio no sé si queréis compartir alguno y cómo lo habéis solucionado bueno en nuestro caso particular comentabas un ejemplo muy muy simpático ¿no? cualquiera tenemos una resistencia al cambio ¿no? ¿quién no te viene el departamento de ICT en nuestro caso vamos a actualizar el Windows y te echas las manos a la cabeza ahora que me lo había aprendido ¿no? y hay que actualizarlo y cambiar y te dicen no mira va a ir más rápido va a funcionar mejor entonces pues pensemos en toda la cadena de valor ¿no? y sobre todo las personas ¿no? tenemos esa resistencia natural al cambio es importantísimo el liderazgo ¿no? las personas que gestionamos o que tenemos que liderar y gestionar este cambio no solamente desde un punto de vista de competencia sino cada vez más con una inteligencia emocional verdaderamente adaptada a trabajar con diferentes generaciones con diferentes edades diferentes inquietudes cuando tienes que trabajar ¿no? con personas de diferentes generaciones X y los millennials ¿no? hay que entender precisamente desde ese punto de vista cómo adaptar la política la formación la involucración que es fundamental yo hablando de mi experiencia personal o particular que si puedo aportar es las personas al menos en nuestro negocio son un asset fundamental no podemos pensar en un desarrollo una transformación digital sin ellos va a ser quizás por nuestro proceso y nuestro producto no vemos una línea de robots colaborativos que digamos hagan solo los camiones para que nos entendamos vemos precisamente esa integración esa integración donde por un lado estamos trabajando muy muy fuertemente con escuelas de negocio con universidades que ya están lanzando en España los primeros máster de industria 4.0 es decir estamos por un lado desarrollando a alto nivel competencias como decía antes para liderar esa transformación digital desde un punto de vista técnico pero para nosotros eso supone un 3-4% de nuestro equipo de trabajo sin embargo tenemos 2.700 operarios que cada día fabrican nuestros 136 camiones y que está personal lo que estamos haciendo es intentar primero hacerles entender que el cambio va a ser bueno para ellos estamos intentando desarrollar las competencias estamos quitando todos los miedos a decir pues voy a poner un robot que me va a sustituir no, tranquilo tú vas a trabajar con el robot además vas a trabajar mejor vas a trabajar más seguro lo vamos a hacer mejor esto va a permitir que vendamos más camiones esto va a permitir que creemos más puestos de trabajo y desde este punto de vista yo animaría a todos y es una reflexión que creo que tenemos que hacer es cómo comunicamos y cómo involucramos es fundamental en este sentido me encanta lo que has dicho Manuel porque creo que has dado en el clavo y también Francisco antes cuando estabas hablando de esa formación y de ese acompañamiento esto al final es una gestión del cambio entonces tenemos que hacer un acompañamiento a las personas se puede sistematizar nosotros estamos intentando de sistematizar este acompañamiento al cambio porque al final es un duelo entonces todo cambio va a llevar un primer momento de negación no, esto no me está pasando a mí un siguiente momento de vale me está pasando pero por aquí no vas a pasar después ahí va a entrar en la curva de aceptación vale está pasando y luego vamos a explorar a ver qué pasa nosotros sistemáticamente pues hemos un poco catalogado los principales agentes de este cambio en escépticos en entusiastas en los que se resisten y bueno y luego están los campeones digamos los que efectivamente tienen mucha influencia en la organización y son entusiastas a la vez quiénes van a ser los motores del cambio y quiénes van a ser el freno y hacemos un acompañamiento sistemático en esa curva creo que en paralelo a la formación habitual en herramientas digitales es muy importante el acompañamiento psicológico si lo queremos llamar así y esta es la parte que no somos tan expertos ¿El de HL? Estoy muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros de mesa yo añadiría también efectivamente habrá puestos de oposición puestos de trabajo que conocemos actualmente que dentro de X años pues no tendrán sentido porque lo están haciendo un robot una máquina o lo que sea y que se plantea para ellos pero también es verdad que el hecho de introducir todas estas nuevas tecnologías lo que está está empezando a surgir es una necesidad de nuevos puestos que hace 10 años o 15 años te decían oye tú dentro de 15 años vas a ser community manager y te dirían esto creo que es o Big Data Product Owner o sea que quiero decir que con toda esta tecnología nueva que está viniendo también irán apareciendo las necesidades de nuevos puestos y ya en nuestra organización ya empiezan a aparecer y ya empiezan a ver esas figuras Yo quería poner un ejemplo y es que en nuestra organización hay operarios que ya son jefes de ingenieros vamos a esas unidades autónomas y cuando pones una unidad autónoma te das cuenta que hay operarios que tienen un liderazgo natural y el ingeniero es el experto es el que sabe pero en esa influencia el que tiene más impacto en la organización es ese operario con un liderazgo natural por encima del ingeniero experto y hay organizaciones consultorías internacionales con 200.000 consultores en sus filas que ya están recientemente ya están eliminando la condición sine qua non de que tengan una titulación universitaria para entrar en la empresa o en la compañía han eliminado esto como requisito fundamental y se van a perfiles con más experiencia y de otro tipo o sea que hay que ver qué capacidades podemos desarrollar o es interesante desarrollar dentro y qué capacidades vamos a comprar hablabas de startups de esa colaboración con startups qué capacidades vamos a comprar porque no todas las tenemos que desarrollar dentro ni es interesante ni útil ni es eficiente o sea nos estamos liberando ¿no? de ciertos corsés de la titulitis desde luego y el poseer el conocimiento también atesorar el conocimiento como confidencial de nuestra propia empresa sino que lo abrimos va a haber mucha colaboración en este sentido en la sociedad esto va a cambiar totalmente pero como has dicho no somos tan expertos en acompañamiento psicológico y sin embargo por todo lo que estás contando qué necesario es ¿no? estáis pensando en invertir en este área visto la necesidad si no ponemos ahí el foco esto no funciona porque tendremos una herramienta muy bonita que no nos da un para qué tienes yo creo que hay un cambio cultural importante dentro de las empresas y sin duda si lo que quieres tener es una empresa más lean más preparada para el futuro más preparada para entre comillas la industria 4.0 los puestos de trabajo y las funciones van cambiando el jefe de equipo ya no es un jefe de equipo al estilo tradicional sino que es algo más tiene otras funciones el jefe de sección o unit leader como quieras llamarle o incluso el manager tiene otras funciones entonces ahora lo que estamos haciendo quizá en las empresas o por lo menos en Ventelet es elegir a las personas que ya tienen ciertos rasgos o tienen unas competencias adecuadas haciéndoles pasar por unos centros de evaluación y después a través de un sistema de desarrollo posterior pero hay gente que se va dando cuenta ayer mismamente en una de nuestras fábricas me decían oye es que hay una persona que se ha dado cuenta que no puede ser responsable manager de una determinada área y entonces se está generando también otra herramienta de recursos humanos antes la gente tenía que ir hacia arriba y llegábamos al límite máximo de incompetencia de las personas y entonces resulta que un técnico bueno pasaba a ser un mal manager simplemente no era buen técnico y ahora estamos volviendo estamos permitiendo que haya personas que den un paso hacia atrás que den un paso teórico hacia atrás que no es teórico sino es posicionarle donde realmente tiene que estar posicionado o sea más vale ser sincero desde un principio y si hablas claramente con las personas pues bueno yo esto es muy importante yo tengo un amigo que dice que el que nace lechón muere cochino efectivamente eso no nos puede cambiar y yo creo que nos damos cuenta es decir mira yo soy buen técnico pero no soy buen manager prefiero quedarme como técnico he probado lo de manager pero ni creo que puedo ni me ha gustado prefiero volver a mi trabajo pero bueno luego igual está el salario un juego también bueno pues hay que hablar la gente se tiene que adecuar claro hay que hablar hay que hablarlo hay que hablarlo y se está aunque legalmente existe existe una legislación y tú dices bueno pues el que está arriba no puede ir abajo pero cuando tú hablas con las personas las personas no son tontas acabamos de pasar una crisis brutal y una persona que cobra 20 pues a lo mejor dice bueno pues prefiero quedarme en esta empresa porque me gusta y me gusta el trabajo cobrando 18 a no tener que irme y se dan cuenta que son más útiles en ese puesto contribuyen mejor y están más cómodas en una zona de confort que contribuye mejor a la empresa pero bueno todo esto va a implicar también una semi homogeneización de los salarios también o sea porque seré técnico pero bueno por cuanto a mi respeto sean los técnicos yo también soy técnico pero no voy a ser manager pero claro es que aporto mucho sin duda alguna yo por ejemplo si voy al hospital de Navarra yo quiero que me opere el mejor neurocirujano que haya no que sea el mejor manager no me fastidie a mí que me meta mano en la cabeza el mejor neurocirujano y yo si es un técnico claro y después por otro lado estará el director del hospital que tendrá que ser un manager fabuloso y a lo mejor los dos cobran más igual o el neurocirujano no importa más no puede ser por qué por qué existir esa digotomía la verdad es que se plantean cambios a todos los niveles se plantean luego que se den bueno pero más vale que se den según parece pero esta llega la vuelta a la esquina bueno vamos a hablar también teníamos previsto hablar de las nuevas barreras van a aparecer nuevas barreras de flujo Roberto de información entre los actores va a aumentar la transparencia en la cadena cliente proveedor constructor cliente claro en cuanto a barreras bueno barreras hay ya con el tema de la información bueno pues tenemos las leyes de protección de datos tanto las locales como las europeas y demás barreras nuevas que aparecerán pues ponía antes el ejemplo de los drones todavía no está legislado que empiecen a volar drones por encima de nuestras cabezas o las impresoras 3D que el producto se fabrique en el punto final te quitas todos todos los controles que puede haber de aduanas de control de calidad y demás o sea que barreras aparecerán las barreras bajando aterrizando un poco que nos estamos encontrando nosotros son más todavía de business case de business case habla porque al final es verdad que comentaba un compañero antes que esto empezó hace 3-4 años hubo una ola la gente se quería embarcar en esto pero al final te dabas cuenta que bueno en ese momento la tecnología todavía no era lo suficientemente barata para poner en marcha todo esto afortunadamente ha bajado mucha tecnología y ya cada vez van saliendo más proyectos adelante pero todavía te encuentras con proyectos que bueno que pintan bien pero cuando te pones a hacer business case pues no sale el retorno entonces esas barreras también siguen surgiendo yo creo que poco a poco irán desapareciendo porque la tecnología va a seguir bajando de precio o sea a día de hoy es muy cara la tecnología no ha bajado depende con qué si comparas con hace dos años es mucho más barata pero todavía no sé si te puedo contar business case de un ejemplo veréis también en prensa que hemos puesto de una prueba de concepto que ya es piloto en tres centros de internet de las cosas pues hemos sensorizado todos los actores de un almacén ya sean los carretilleros como las personas como todo entonces tú puedes ver en tiempo real lo que está ocurriendo en tu almacén ese proyecto bueno ya hemos visto retornos entre el 10 y 15% en productividades entonces dependiendo del almacén lo evolucionado es que esté por ejemplo en infraestructura wifi en antena que no hace Spoint el retorno te sale o no quiero decir si tú tienes una infraestructura reciente, moderna le puedes aplicar todo esto en internet de las cosas sin embargo si tienes un almacén más antiguo que para poner en marcha esta tecnología debas de cambiar todas y cada una de las antenas pues ya ves que no te sale el caso de negocio entonces esa es otra barrera que poco a poco se irá cayendo también porque la tecnología sigue bajando pero bueno para una multinacional como DHL pero para una empresa pequeña esto puede suponer un blastre o sea que le impida dar el paso o sea dar este salto al 4.5 a lo mejor esas empresas pequeñas deberán incluso las grandes las grandes como el caso de negocio no salga ya podemos ser muy grandes que no se pone en marcha pero y hay tecnologías súper baratas hablando de big data por ejemplo o sensorización internet el sensor ya no te cuesta lo que te costaba el otro día hablando de un proyecto de RFID con proveedores ya tienes etiquetas que estás hablando de céntimos yo este proyecto lo intenté acometer hace años y hablabas de un euro dos euros una etiqueta era absolutamente inviable ya cada vez afortunadamente se puede se pueden acometer más proyectos de ese tipo ¿qué límites existen y qué tipo de información exige este nuevo escenario? límites a ver límites es un poco al final dice la tecnología pues hacer casi cualquier cosa entonces te lo vuelvo a hilar lo mismo yo el límite creo que te lo va a marcar el presupuesto el retorno de la inversión que quieras hacer y un poco llevándote a lo de antes los límites legales que puedan surgir los que están actualmente ya por las leyes actuales o los que te puedan te puedan venir pero yo los límites desde un punto de vista tecnológico si me dices con un presupuesto ilimitado me cuesta haberlos entonces por eso los límites es bueno al final las empresas estamos para ganar dinero y ahí no tenemos el límite claro has mencionado ahora las barreras legales ¿existen muchas barreras legales? existen y existen vacíos legales todavía de esta tecnología tan nueva que todavía no está legislada te contaba el ejemplo antes de los drones volando por encima de nosotros las impresoras 3D que es verdad que es un producto de los menos maduros si quieres de todas estas tendencias tecnológicas de la Nusa 4.0 pero alguien tendrá que pensar en esto o sea si yo soy capaz de producir el producto final en mi casa o en mi empresa y cuando a lo mejor lo ha creado alguien que está en la otra punta del planeta como se pagan esos aranceles como esos derechos o sea que me va a poder bajar de internet un software que lo meto en mi impresora y me imprime un producto final eso yo creo que hay que legislarlo todavía eso aparecerá no sé si queréis aportar algo a estas últimas preguntas porque de repente han salido muchas cosas sobre los límites, barreras sí bueno dependerá mucho de cómo va a evolucionar el mundo de fuera de la industria hablabas de drones hablas de impresoras 3D yo creo que va todo más en línea con una customización los consumidores cada vez queremos un producto concreto específico en el menor tiempo posible a un precio muy bajo pero quizá en el futuro nuestros principales competidores van a ser los consumidores si ellos mismos son capaces de fabricar sus productos cuál es el rol de la industria en la sociedad esta es una pregunta para más largo plazo de momento quizá no nos deba de inquietar pero no hay que perderla de vista claro porque igual yo me pregunto si los trabajadores también no vamos a quedar muy desprotegidos al final puesto que todo va tan rápido qué forma de protegernos tenemos está muy bien estar pendiente de lo que quiera el cliente pero llega un momento es una locura si lo piensas realmente si vamos a automatizar tanto los procesos vamos a ver a principios del siglo XX el 40% de la población trabajaba en la agricultura y ganadería 40% hoy en día con el 5% de la población conseguimos alimentar al mundo entero y bueno pues me imagino que hubo sus traumas para pasar al sector industrial pero tiene pinta también de que el sector industrial el sector secundario va a bajar también en número de población para hacer otras cosas el 80% de los empleos futuros no existen ahora mismo hace una semana en un congreso sobre la revolución 4.01 en este escenario estaba el economista Santiago Niño Becerra que decía que bueno estaban los sindicatos protestando en la calle pidiendo más seguridad laboral y decía que los sindicatos se tienen que preocupar de pedir salarios una renta mínima de garantía de ingresos ¿estáis de acuerdo? bueno pues te va a desaparecer tanto empleo en otros sitios también el papel de los sindicatos nosotros hemos visto ejemplos en nuestro sector por ejemplo en Estados Unidos se han unido todos los sindicatos del país para pedir aranceles con los productos asiáticos y lo han conseguido cosa que no puede hacer una empresa por sí sola pero si se juntan los sindicatos pueden pedir aranceles o sea que hay otras estrategias y otros roles que seguro que si le echamos imaginación vamos a encontrar no sé si queréis aportar algo sobre el mundo laboral del futuro no hay mucho más que aportar yo entiendo también que el rol de los sindicatos igual que cambian otros roles cambiará y de hecho pues estamos viviendo últimamente el nacimiento de nuevas formaciones políticas de nuevas situaciones la situación de los sindicatos tradicionales ha cambiado todo va evolucionando e irá evolucionando ¿hacia dónde? pues no lo sé no hay mejor que poner a un economista y que te diga algo para que no se cumpla con lo cual no perdamos de vista creo yo tampoco el tema el poder transformador de las empresas y en concreto de la industria en la sociedad nosotros tenemos unos valores muy fuertes tenemos visión involucramos a las personas y observamos últimamente que el mundo dentro de la empresa es de una forma y el mundo de fuera es de otra vemos que hay más liderazgo a veces en las empresas que desde los gobiernos y desde las autoridades y tenemos un poder transformador muy potente en este sentido y hablabas por ejemplo de la formación dual que vamos por delante en muchas cosas y en valores y en visión Manuel hace mucho que no te oímos ¿compartes la visión de Gorka sobre el poder transformador que tenéis? Absolutamente nosotros creo que tenemos que pensar como decía antes que básicamente esto es un cambio hay que gestionarlo tenemos que gestionarlo muy bien y tenemos que gestionarlo pensando como decía en la generación de valor y en que todo el mundo lo perciba desde este punto de vista inclusive la parte social la parte sindical cada día parte de mi trabajo es hablar con los representantes sindicales y esto es algo que se está poniendo y se está discutiendo encima de la mesa o sea en ningún momento podemos abordar un cambio desde este punto de vista sin involucrar la parte social y la involucración pasa no solamente por decir te voy a contar lo que voy a hacer sino porque sean parte de ese cambio porque sean promotores de ese cambio porque sean influencers al fin y al cabo de ese cambio y porque ellos mismos transmitan a toda la plantilla a sus familias la tranquilidad como digo que los puestos de trabajo pueden cambiar seguramente van a cambiar pero que una vez más las compañías y dentro del sector industrial que representamos pues creo que está más que demostrar la responsabilidad social corporativa mirar por los puestos de trabajo mirar por obviamente por la sociedad al fin y al cabo nuestra contribución a la sociedad pues es algo que hasta ahora somos ejemplos innegable y que hay que ir trabajando desde ese punto de vista hay que pensar con una lógica de futuro nuestros productos tienen un turnover un cambio un poquito más largo que el automóvil o que los componentes estamos hablando de 10, 15 hasta 20 años cada vez que lanzamos por ejemplo un nuevo camión y esto pues está cambiando todo estamos empezando desde la fase de concept design de entender que van a querer nuestros clientes dentro de 15 o 20 años porque nuestro camión ahora que estamos pensando lo van a utilizar clientes dentro de 15 o 20 años hay un tema un cambio un paradigma que es la fuente de energía ¿vale? todo esto no tenemos que olvidar también que esta transformación digital por lo menos en el sector de la automoción pues se lleva aparejada también un cambio y una revolución de ese diésel ¿no? al vehículo eléctrico que parece que el automóvil va por allí ¿no? nosotros en la parte industrial de momento parece que todos los constructores vamos hacia la parte del gas vamos y ve que en este caso ya son más de 15 años que está trabajando con el gas natural comprimido ahora acabamos de lanzar el primer camión con gas natural licuado con una autonomía de hasta 1200 kilómetros esto hace un año era para los logísticos era entonces cada vez más aparte de estar más comprometidos con el cuidado del medio ambiente de la salud ¿no? el tener una fuente de energía alternativa más limpia hablábamos de COPS hablaban antes ¿no? en una conferencia hablábamos de emisión de CO2 hablábamos de otra serie de aspectos que impactan en la sociedad en el medio ambiente pues claro nosotros estamos pensando en ese camión que nuestro cliente espera dentro de 15 o 20 años lo estamos empezando a diseñar con instrumentos que hace dos años tres años no existían se está diseñando en un entorno completamente virtual se está diseñando con una tecnología que estamos inventando sobre la marcha y se está diseñando con el dibujo de un proceso también nuevo completamente virtual donde no solamente va a cambiar el camión no solamente va a cambiar las expectativas del cliente sino también va a cambiar y está cambiando el entorno en el cual fabricamos esos productos un ejemplo práctico nosotros ya estamos incluyendo piezas fabricadas con impresoras 3D en nuestros productos y esto es algo que a mí antes me decían oye es un camión oye vamos a poder meter algo que he hecho con una impresora me lo preguntabas hace dos años y dirían imposible y hoy ya está ocurriendo entonces desde este punto de vista hay que tener esa visión hay otros no tenemos que olvidarnos algo muy importante que han dicho desde Amadeo esta mañana en continuación sobre todo la parte de la cadena de valor en empresas un poquito en compañías más pequeñitas y yo creo que desde la administración que se está haciendo esfuerzos desde obviamente todos los que tengamos que ayudar precisamente no hay que dejarnos atrás ningún eslabón de la cadena de valor de todo este proceso industrial porque probablemente aunque todos tenemos y estamos sujetos a un business case si es verdad que probablemente lo van a tener un poquito más complicado porque obviamente habrá que hacer mucha sinergia yo creo que una de las claves va a ser la sinergia en esa cadena de valor para que nadie se nos quede fuera en esta transformación digital que va a marcar está marcando el presente y va a marcar el futuro bueno esto ha sonado un poco como a conclusión y puesto que ya vamos un poco justos de tiempo no sé si quieres aportar algo más porque si no voy a pedir las conclusiones finales para mí ha sido la conclusión gracias yo me gustaría espero que el prototipo que estéis pensando para 20 años sea que ya el camión vaya solo y te lo digo porque hay informes en nuestro mundo de la logística además que hablan de un déficit de empleados de conductores ya yo leía de conductores de camión dentro no estoy hablando de mañana pero ya de 20-30 años tendremos un déficit para contratar conductores de camión la parte más cara para las flotas la parte más cara es pagar al conductor y ya pues se está trabajando en ideas de platooning para ir con un conductor un camión dos camiones detrás totalmente automatizados autónomos y los proveedores en este caso de neumáticos pues ya estamos pensando cómo vamos a hacer las ruedas para que no se pinchen o si se pinchan que no falle o sea camiones y conductor ruedas que no se pinchan un nuevo mundo total bueno se está pidiendo conclusiones igual vamos contigo Roberto si quieres con los periodistas o gusta un titular yo creo que no estamos en una época de cambios en un cambio de época y así termino ya muy bien pues Gorka fábrica que aprende organización que aprende esto es un cambio disruptivo tenemos que saber en qué consiste esa disrupción y cómo la vamos a utilizar en un para qué muy importante la visión y Paco a mí me gusta decir que en Venteller nos dedicamos a desarrollar personas que son las que desarrollarán después los negocios bueno pues hemos hablado yo creo que mucho o sea hemos sacado muchos titulares también y muchas cosas que nos dan que pensar vamos a hacer ya la pausa para comer pero os agradezco muchísimo a los cuatro por haber participado en este congreso y seguro que no sé si alguien tiene alguna pregunta no estaba previsto pero bueno en cualquier caso seguro que ahora al bajar seguirán surgiendo muchas cosas muchas gracias muchas gracias a vosotros también por estar aquí pausa para comer aplausos 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 aplausos